Es la octava maravilla Es la octava maravilla Sus pláceres en estas pichas Pichando a su atrás de ti Aunque ya no es signo Aunque ya no es signo Te voy con la piedra Te voy con la piedra Y solo se pregunto Y el chaval Y el chaval Y las pistolas Con puniegas suena Y el chaval Y sin que me digan Desde que me digan Susanos Y sin que me digan Desde que me digan ¡Oye! ¡Oye! No es verdad Que la puerta es blindada ¡Ah! Y si supieras Es tan fácil Salud ¡Ah! ¡Oye! ¡Ya me puse ¡No me puse No me puse ¡Muevo ! ¡No me puse 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 ¡Increíble! El chaván, su patrisa, nos ataban Si supieras, es tan fácil salir Y se me lo dejó, como el cajón Desde que nacen sus aguas Y se me lo dejó, como el cajón Desde que encendí mi cuarto Y se me lo dejó, como el cajón Desde que nacen sus aguas Y se me lo dejó, como el cajón Desde que encendí mi cuarto Y se me lo dejó